Hello amigos, ¿cómo están? Venimos con el Get Ready With Me del día de hoy. Oigan, ahorita ya es tarde y voy a ir al Costco. Voy a ir al Costco en busca de los dumplings. Pero los que vienen en charolita... Gente, gente, ya no compren los dumplings en el Costco porque yo nunca los encuentro. Siempre están agotados, siempre se los sacaban todos. Déjenme algo, por favor. Ok, después de esto, voy a enseñar el Get Ready With Me del día de hoy. Bueno, pues así se ve el Get Ready With Me del día de hoy. Ya saben que me encanta el negro. Me encanta, me encanta, me encanta. La gorrita es de Nike. La blusa es de Guess. El cinturón es Louis Vuitton. El pantalón es de Shank. La bolsita es de Louis Vuitton. Y los tenis son Gucci. Y les voy a mostrar mi chamarra. Déjenme quitar la bolsita. Para que me puedan... Ups, se cayó. Dios. Para que me pueda poner la chamarra. Y puedan ver... Hola, niña. ¿Cómo estás, niña? Hola. Esa es mi perrita ceniza que ya todo mundo conoce. Porque me ves así... ¡Ah! Me la puse al revés. Me la puse al revés, niña. Seguro por eso me estaba viendo feo. Haciendo... ¿Y esta loca? ¿Y esta loca qué está haciendo? Oigan, es de Shane. Esta es de Shane. Este... Y pues se ve así. Oigan, me encanta. Me encanta esta. Tengo en moradita con beige. Y en negra. Y pues puede ir así abierta. O puede ir cerrada. Es que ahorita está haciendo un montón de aire. Oigan, y eso que ya la saqué. La acabo de sacar, ¿eh? Nos cansamos horrible. Hace un buen de aire. Y... Ah, sigue triste. Quiero volver a salir. Ay, no, ceniza. Ya te di premios, mi amor. ¿Qué más quieres? Y pues bueno, así se ve. Cuéntenme si les gustó. Si no les gustó. Los accesorios de siempre. Swarovski. Una joyera de Puebla. Pandora. Swatch. Y mi collarcito es una joyera de aquí de Puebla. Y pues bueno. Esto es todo por el Get Ready With Me del día de hoy. Coméntenme si les gustó o si no les gustó. Los quiero. Besos. Chao.